hacia la provincia de Pamplona, porque exactamente en el municipio de Chitagá, sus mujeres decidieron capacitarse con el SENA para poder realizar artesanías con frutos y semillas secos de esta región. Pues Doli Xiomara Niño nos entrega más detalles de esta importante información. Doli, muy buenos días. Adelante. Gracias, buenos días. Esta es una bonita iniciativa de la gestora social del municipio de Chitagá, que ha querido que 30 mujeres de este municipio se capaciten en la elaboración de artesanías. Ellas van a usar las semillas del durazno, del ciruelo, también de la granadilla y otros productos y verduras que tienen cáscaras y semillas y que serán convertidos en excelentes y bonitas artesanías. Esta es una formación por el SENA. Arrancamos desde el día lunes, estamos en la semana de inducción, de la teoría. La primera es formación en elaboración de artesanías basadas en nuestras semillas, en lo que se cultiva acá en el municipio. Han manifestado que van a aprovechar el fin de semana festivo para hacer una caminata ecológica en la que puedan recolectar, además de semillas, piedras, para pintar sitios característicos de Chitagá como Puente Real. También vamos a salir a recoger piedras o semillas nativas, también de eso hacemos las artesanías como cuadros, bisutería, todo depende de la creatividad de la mujer. Tenemos que resaltar que son 30 mujeres y en esta formación nos acompaña un señor. Este curso va a durar tres meses, lo que se busca es que al finalizarse de una exposición y también se comercialicen estos productos para los turistas que vienen a conocer este bonito municipio. Me despido con la cámara de Eduard Suárez, les informó Dolis y Omar Aniño. ¡Feliz mañana!